Vamos a hacer cosas muy malas, los valores culturales, bueno pues aquí un comercialote porque están muy buenas las clases que les están dando en el Cebetis, ¿verdad? Aprenden muchas cosas buenas los muchachos, yo conozco a varios y entraron sin saber nada y ahorita tocan la batería o hacen trucos de magia, o sea es algo muy bonito que los jóvenes en vez de el sábado irse a la calle a hacer travesuras, que mejor se vayan a los centros de valores a desarrollar sus talentos. En México tenemos muchos valores culturales, el Día de Muertos, la Navidad, o sea son fiestas muy bonitas y debemos de tratar de conservarlas. Los talentos, los talentos muchas veces nacemos con ellos pero podemos desarrollar otro nuevos talentos o moldear los que ya tenemos y hacerlos mejores. Los valores económicos, todos trabajamos para sostener a nuestras familias, nadie trabaja por amor al arte, todos necesitamos que nuestra familia esté tranquila y que no tenga carencias. Nuestro modelo de valores se va a...